Hola mis amores, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Soy Lilian Mellis y en el día de hoy les traigo la reseña de este escritorio que estuvimos comprando en Amazon. Como saben, le he estado trayendo videos de muebles para oficina y en esta ocasión pues les traigo la reseña de este escritorio. Pero algo que tienen que tener pendiente es que yo creí que este escritorio era de madera normal, pero no es de madera comprimida. Error mío, no leí bien, pero querían algo así con gavetas. Yo quería algo más moderno al principio, pero mi esposo quería algo con gavetas. Así que este fue el que más nos gustó de lo que tenían suficiente almacenamiento de lo que vimos en Amazon. Pues aquí ya abrimos el paquete. Mi esposo decidió sentarse cuando vio que era mucho lo que había que armar. Es un escritorio pesado, así que para que lo tomen en cuenta, también les voy a estar dejando el link en la cajita de información por si a alguno de ustedes le interesa. Igual que en los otros videos que he hecho, también les voy a estar dejando el link de cada cosa que he comprado en Amazon para mi oficina, o sea, oficina en casa. Así que espero que les guste y que este video les sirva de ayuda a alguien a la hora de elegir su escritorio. Como dije en el video anterior, no tengo la necesidad de armarle, de hacerle un video como paso por paso, como armarlo, porque ya estos muebles traen su manual de instrucciones, mis amores. Así que yo les dejo un poquito del procedimiento de cómo armarlo para compartir un poco más con ustedes. Me fascina hablarle a ustedes. Así que, pues nada, aquí les dejo el proceso. Como dije, es un poco trabajoso porque es grande el escritorio, pero en verdad no es difícil de armar y más si lo hacen con otra persona. Pues como pueden ver, yo aquí estuve de asistente, ayudando a mi esposo, pero en realidad fue el quien lo armó. Yo solamente estaba ayudando, mis amores. Pues nada, vuelvo y repito, espero que este video les ayude y que si recibe a alguien para elegir su escritorio en Amazon, pues para mí más que ser vida, nadie me está pagando para este tipo de videos. Solamente son cosas que estoy haciendo en mi casa y que me gusta compartirlo con ustedes. Mis amores, pues nada, les voy a dejar con una musiquita y en un ratito vuelvo con ustedes. Ahora estamos armando la gaveta, mis amores. Este fue el paso final. Como dije anteriormente, no es tan difícil de armar. Y este es el resultado final. Espero que les guste. A nosotros nos gustó mucho este escritorio. Tiene buen tamaño y tiene almacenamiento. Y aquí se puede poner el teclado. Lo único que al momento lo tengo aquí arriba. Pero ya falta organizar todo bien. Quitar por lo menos esas regletas que están aquí abajo y buscar otra forma más sencilla de conectar todo para que todo se vea más armonioso. Solamente quería traer el resultado final. En otro video quizá les muestre la oficina completa. Muchas gracias por ver este video.